Acompañado por autoridades educativas, el gobernador David Monreal Ávila encabezó la entrega de apoyos de educación para hijas e hijos de los trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. En su mensaje, llamó a la comunión social entre alumnos, padres de familia, docentes y gobierno, además de reconocer su labor educativa a través de la beca que hoy se les entregó. Más que nunca, más que nunca, se necesita de una verdadera comunión social, se necesita de un esfuerzo extraordinario por nuestros hijos, por nuestros niños, nuestros familiares, con nuestra gente, con nuestra sociedad. Y a mí me da mucho gusto estar en este evento que me permite expresarle a los padres de familia, a los jóvenes, a los niños, que el día de hoy reciben su beca, que su esfuerzo, su dedicación, el de los padres, el de los niños, siempre, siempre tendrán no solo el reconocimiento en el estímulo, el reconocimiento en su propia vida, en su viacer, en su cotidianeidad. Por su parte, la Secretaría de Educación, Maribel Villalpando Aro, agradeció el respaldo de mandatario estatal a este sector, destacando además que la herramienta más importante para la transformación de la sociedad es la educación. Yo quiero decirles el día de hoy que este evento es importante, que este evento es significativo, sin duda alguna también, porque siempre hemos tenido el respaldo, el apoyo y la presencia y acompañamiento de nuestro gobernador David Montréal Ávila. Sin duda alguna, señor gobernador, de verdad, muchas gracias, muchas gracias, porque le ha dado impulso, le ha dado prioridad, le ha dado urgencia al tema educativo, que es una de las líneas más importantes que el señor gobernador siempre ha estado manifestando, en donde nos dicen también que la herramienta más importante para la transformación en nuestra sociedad, para la transformación en nuestras familias, siempre va a ser la educación, porque no hay nada más importante, ni mejor herencia que podamos dejarles a nuestros hijos, más que la educación. En el evento, estuvo también presente la Secretaría General de la Sección 54 del CENTE en Zacatecas. Zoraña Bañuelos agradeció estos estímulos económicos para que las hijas e hijos de los trabajadores de la SEDUSAC sigan desarrollando sus habilidades y competencias. Cabe mencionar que se contó con la presencia de Verónica Díaz Robles, delegada de los programas del Bienestar, Sergio Casas Valadez, secretario de Desarrollo Social, José Luis Robles Briseño, en representación del Comité Ejecutivo del CENTE. Asimismo, las diputadas Violeta Cerrillo, Magdalena Camarillo y Roxana Muñoz, de la 64 Legislatura del Estado de Zacatecas. Gracias por ver el video.